Bueno, en esta pana yo creo que es solamente robamiento, la corona se ve en perfecto estado, no se ve afilada ni nada por el estilo No se ve afilada aquí, al pasar mi dedo no me corta, los robamientos, yo creo que es el problema, aquí tenemos un canastillo, el canastillo está reventado en esta parte de ahí, tenemos un canastillo, y al girar la rueda, al girar la rueda, se ve como se mueve, el canastillo Este sería más o menos, este sería la posición de la corona Ahí estamos, iría funcionando hacia delante, estamos hacia delante, hacia delante Aquí vemos unos pequeños rayones, estos rayones donde se deterioro el rodamiento, entonces agarro el piñón a la pieza y la marco Pero se ve en perfecto estado la corona, así que yo pienso que es un problema solamente de robamiento Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver